Paz y bien queridos hermanos y hermanas, damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede en este día martes 24 de agosto. Hoy la iglesia conmemora a San Bartolomé Apóstol, un hombre que tiene una fe inquebrantable como lo manifiesta nuestro Señor en el Evangelio. De ahí en esta comunidad apostólica podemos aprender todo de lo que hemos recibido como testimonio vivo porque ellos estuvieron cerca al Señor, compartieron su vida, compartieron momentos agradables con Él y también momentos tristes. Pero ahí vamos, que los hermanos con esta fe hagamos presencia después de nuestro Dios y de esa entrega que Él nos hace cada día para que nosotros lo encontremos en la fracción del pan. Dice el Señor en esta parte del Evangelio que nos corresponde hoy día en el Evangelio de Juan. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió, yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Dios hermanos, muchas veces queremos cosas grandiosas que se nos revelen para creer en Dios. Pero yo les digo, cada detalle, cada cosa es grandiosa. Dios, desde que ves una planta que crece y da sus frutos salir del sol cada mañana o ver caer la lluvia y hacer germinar la tierra. Ver cada día la sonrisa de un niño o sentir el agua rociar por nuestro cuerpo en cada mañana, en el momento del aseo, por nuestro rostro. Por cada palabra amable de alguien que se acerca o de alguien que te atiende. O que tú mismo puedas ser un hombre o una mujer que transmite la ternura de Dios cuando eres amable con alguien. Con aquel que hace el trabajo en tu casa, tú le ayudas con consejos, le ayudas a poder desempeñarse como persona. Es decir, hay muchas formas en las cuales tú también puedes ser transmisor de esa gracia de Dios. Pero si eres una persona que solamente se levanta amargado y amargada, en vez de transmitir a Dios, transmites el mal. Por eso, abre tu corazón en este día y haz que también la persona pueda descubrir en ti la presencia de Dios. Amado Dios, hoy empiezo mi día dándote gracias. Es hermoso poder despertar cada mañana y vernos rodeados de tantas bendiciones. Tú que das la vida y me permites vivirla junto a mi familia. Qué glorioso es poder sentir tu presencia. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día para todos.